¿Cuáles son todos los cambios y todo el nuevo contenido que van a meter para la actualización global en apenas 3 semanas de Squad Buster? Tenemos nuevas unidades, nuevos mundos, nuevos modos y mucho más. Muchos esperamos con gana en la vuelta de las skins que tuvimos en la beta anterior. Entre ellas, tuvimos al Rey Royal Malvado, Bruja Druida y muchos más para cada uno de los personajes. Pero ahora cada personaje en Squad Buster tiene 4 formas, Bebé, Clásica, Super y Ultra. Incluso una quinta forma secreta de la que hablaremos un poquito más adelante. Por lo que hacer una skin para cada una de las formas no tendría sentido. Ahora, pueden ocurrir dos cosas. La primera es que las skins serán para la última forma del personaje, cosa que no tendría mucho sentido porque si me compro una skin no quiero tener que esperar para jugarla. La segunda y la que tiene más sentido es que las skins serán las nuevas mega evoluciones. Esta es la que más sentido tiene, pues el tigre y el mega pollo dragón son formas o skins de en este caso el primo y el pollo. Si esto fuera así, estamos confirmando que tendremos nuevas mega evoluciones pronto y puede que ya tengan diferentes rarezas. Y, por supuesto, bastante más cantidad de mega evoluciones. El día 29 de mayo sale Squad Buster y ya sabemos que saldrán nuevos personajes. Y es que el tráiler de Squad Buster que hemos podido ver hace apenas un par de semanas ya ha confirmado a tres de ellos. Entre estos está el mago de hielo, que lo hemos podido ver en su forma super, con poca vida, pero permitirá que nuestros hechizos de congelación se vuelvan super congelación. Además, cada X número de ataques lanzará un pequeño ataque en área en forma de conos de hielo. Será un personaje raro, pues podemos ver el color amarillo de su fondo. Además, en el tráiler vemos a dos personajes más ya confirmados. Uno de ellos es un personaje épico, el Doctor T, personaje que invocaba enemigos en Boom Beach. También vemos a Jessie, personaje raro igual que el mago de hielo, pero no han dicho nada más. Los pudimos ver en el tráiler, como estás viendo, pero, pero, un último punto muy interesante, además de los personajes de este tráiler, es que se ve un mundo de hielo. ¿Podríamos decir que se viene un quinto mundo y que será el de hielo? Seguramente sí, pero antes tendrán que sacar más personajes. Además, algo que van a meter al 100% también confirmado serán dos nuevas formas. Ya tenemos confirmadas las ultraformas, pues en el mismísimo tráiler ya las vimos en acción. Tanto a Bárbaro como a Colt en esa ultraforma. Y de hecho, al ultra bárbaro, lo podemos ver un poquito más con su nueva habilidad, le permitirá volverse un bárbaro de élite furioso. Respecto a la ultraforma, y si vas a la App Store, también podrás ver un logro que se llama Consigue tu forma final, haciendo alusión a desbloquear la forma ultimate. Esta última forma tendría bastante sentido, pues hay un cuarto hueco de habilidades que no nos desbloquea la forma ultra. Tendremos que estar muy atentos a qué nos cuentan. Y aunque en la beta anterior podíamos decorar y adornar nuestra ciudad con ciertos arbustos en forma de personajes, solo había un edificio que era interesante, que era la fábrica de oro. Que nos permitía recoger huchas de cerdito en partida, para después poder conseguir más oro para subir de nivel. Ahora tenemos al constructor en nuestro mapa, esperando esa salida global. Y varios huecos en el mapa para desbloquear edificios. Que según aparentan, esta vez podrán ayudar en partida. Se rumorean que dos de ellos serán, de nuevo, el de conseguir oro como en la beta anterior, y otro que tendrá que ver con desbloquear personajes. También tenemos a esa maga encima del edificio, que nos ayuda en los tutoriales, pero que no ha dicho nada más desde la salida del soft launch. Algo de lo que también se ha hablado, y que ya están trabajando para regular, son tres puntos importantes de las partidas. En primer lugar, los cofres de recompensa. Pues cuesta mucho conseguir un personaje, si no se compra con oro. Da igual su rareza. Aunque se dice que ya se están tocando algunos porcentajes, y a los jugadores les empiezan a salir un poco más estos personajes nuevos. ¿Tú lo has notado? En segundo lugar, las llaves en partida. Es algo que también están intentando controlar un poco más, o lo van a intentar. Pues se ha visto la ventaja que te permite tener. Por ejemplo, una llave de fusión desde casi el principio de la partida, frente a alguien que no la tiene. Aunque no se sabe cómo lo controlarán, estaremos bien atentos. Por último, lo que más quejas se ha tenido han sido las formas mega. Tanto cuánto aparecen, cómo se consiguen, y algún bug rarete que te explicaré en otro vídeo. ¿Cuál de estas tres te gustaría que cambiaran más? Por último, dos modos de juego que se rumorean que deberían meter para el global, y uno de ellos será el poder jugar en grupo. Actualmente, el grupo o party está habilitado para hasta 10 personas. Eso está genial. Pero no existen las partidas personalizadas, y es que cada vez que juegues con un grupo, la partida va a contar como normal. Dando ventaja a los que ganen, pero pudiendo afectar a los que pierden. Por lo que se ha pedido bastante ese modo personalizado para poder echar unas partidas de risas con tus amigos sin perder tu racha. El otro modo más pedido y que tiene extrañada a la gente de que no exista es el clan y los amigos. Ahora mismo solo puedes agregar amigos con el Supercell ID, no se sabe por qué, pero de momento tampoco hay clanes igual que en el resto de juegos. Todos saben que es una experiencia que se suele disfrutar mucho una vez que está habilitada. Así que esperamos que para este global la habiliten. Dime, de todos estos cambios que en teoría van a salir y que tenemos ya muchos de ellos confirmados, ¿cuál es el que más espera? ¿Cuál es el que menos? ¿Qué crees que faltaría? ¿Más personajes? ¿Nuevo mundo? ¿Nuevos hechizos? Déjamelo todo en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!